hola hola venimos de youtube hicimos un vivo en youtube y venimos hasta acá hoy es un día de vivo hola soy tu fan muchas gracias hola 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 hoy es día de chisme vamos a estar chismeando hola natalia hola diana hola sonic como estas no se escucha no se escucha muchas gracias muchas gracias si me escucha si me escucha si te saludo hola sebasti hola hola eres mi crush ay no muchas gracias chris va a venir en agosto chris 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 estás me metió mi amiga mi amiga está ahí me metió aquí chris 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 Hola, hola, hola. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado todos? La Diabla Marin. Hola. ¿Pronto me ves? ¡Ah, yo sé! ¡Pronto nos vemos! ¡Pronto nos vemos! ¡Nashi! Hola, hola, hola. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Ay, Sante! Muchas gracias también. ¡Ay, jisua, que chis! Desde mañana, María. Mi amiga está. Me está preguntando. Oye, ¿por qué desde mañana estás maquillada? ¿Y yo? A ver, son las 4.40. ¿Has pensado? Oiga, quiero cambiar mi color de cabello, ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué opinas? Es que ya valió que eso un poquito. Porque si lo quitas, ya no puedo poner cualquier color. Si no, está muy limitado. Este, tengo que poner azul o morado o verde. No tengo otra opción, según yo. Entonces, sí. Pero ¿qué opinas? ¿Ya están cansadosos de mi cabello? Este, hola, me encantan tus videos. ¡Ay, muchas gracias, Manuela! Muchas, muchas gracias. ¡Gisua, ¿está 출근 중, ya? ¡Gisua, ya te palle, comando! ¡Mariana, muchas gracias! Muchas, muchas gracias. ¡Hola, Sonic! ¡Ah, gracias a todos! ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es de bech? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te gusta mi cabello? ¿Morado? Morado dudo. Morado dudo con... Sí, llevará con mi cara. Es que, no sé, morado... tú crees morado tengo también salir a la iglesia la iglesia a qué hora es ahorita son las 4 44 de la tarde hoy la tarde y esto según yo tengo un eventito entonces por eso me maquillé y tengo hambre tengo hambre no sé qué comer me engordé estos días tengo que bajar de este estrés de este no comer es que antes oigan antes este por estar en dieta en corea como de extremo esta cosa me no pude cuántos calorías tuve que comer creo que 1200 calorías nada más tuve que comer pero ahorita ya 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 no hago esto estás precioso muchas gracias una ensalada como lila lila me gustaría es tendencia lila los ejercicios sigo haciendo oiga no saben qué tan ejercicio estoy haciendo esto ya no saben por qué y esta semana hice ejercicio lunes martes hoy entonces miércoles entonces o sea tres días mira 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 mucho este florida es insatímica camisa gracias valentina este estoy haciendo diario o sea diario mi 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 brazo casi ya está bien mira y casi mira estaba así y ahorita casi todo todavía me falta un poquito para abrir pero casi todo el doctor mejoró todo muchas de gracias de verdad de verdad sí aunque no está aquí muchas gracias y bueno el diario muchas gracias cala gracias cala ay dale gracias que honesto gracias ya crecieron creo que mi pompi sí está creciendo me siento me siento mi pompi no tanto es que cuando me enfermé en corea ahí perdí todo también otra vez pero creo que sí es que hago tanta ejercicio no tiene sentido si no crezca si no no creció mi pompi gracias lourdes gracias nadie hay gracias 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 sermenta acá tim morado que quedó morado les gusta mi uña amo mira este es este es mira por filtro no se ve tanto pero este es unas este mira mi filtro ojo 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 pero este es la las este cómo se llama nubes nubes anda malito miguel que te recupera natalia gracias estás lavando trastes a ver chismeamos otro chisme que que vamos a chismear pregúntame lo que sea graduaste felicidades también me gustan mis uñas les presumo mis uñas qué onda esto qué recomienda comer si vas a corea ay a mí me gusta mucho topoqui a mí me gusta mucho topoqui ah bulgogi también está está muy muy rico hola joani hola cómo está yo tengo 30 años sí pero no importa pero importa que tenga tanta pompis y no importa tanto pero este este lo quiero tener es que nunca he tenido en mi vida y no quiero tener una vez antes de morir qué es que no necesitas filtro no manches gracias muchas gracias voy a voy a ir a colombia y no vos en octubre en octubre voy a ir a colombia ahí nos vemos pero la gente de colombia me conocerá lo que están aquí si nadie a ver qué es lo más divertido disfruta de méxico la comida la fiesta la gente sofia gracias donde puedo coger clases coreanos virtuales este está en por chingo escuela puntocom ahí puedes ver sí 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 a qué parte colombia creo que voy a estar en bogotá y quiero ir a regresar a mayón un día un día de muerto un día de muerto te la tienes que pasar sí día de muerto sí ya he pasado hasta hice altar y todo gracias mi que es hola je hola je hola je hola je hola 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 Chismes. ¿Historia de terón, coreanos? Yo tengo 30 aquí. Ah, en coreano voy a decir cuánto tengo. No parece 30. Ay, gracias. ¿Cómo va ese perreíto? Mal. Muy mal. Oh, ah. ¿Qué me está preguntando? Hola, ¿has estado el día de hoy? ¿Hoy cómo he estado? Hoy está bien. Hoy en la mañana fui a... Este... Fui a hacer ejercicio. Sí, hice ejercicio. Estoy haciendo mucho ejercicio. Y sí, hoy es un día tranqui, ¿eh? Un poquito después voy a... Es que hoy no tengo clase. Mis alumnitas también están aquí. Sí, están aquí. Hagan la tarea primero, por favor. A ver, ya. Este... ¿Qué más me está preguntando? ¿Cómo está tu hermana? Ah, les cuento de mi hermana. Ay, no. Malita sea. Este... Es que mi hermana tenía COVID. Oigan, ninguna de mis familias todavía tenía contagio de COVID. Con mucha suerte, creo. Y esta vez mi hermana fue a Singapur por su trabajo. Y después regresando, estaba de repente muy así enferma. Y yo pensaba que pues tal vez se enfermó por gripa, algo así, ¿no? Y se puso como que vio que era COVID, pero el problema es... Ay, presidente. Ay, presidente. ¿Qué más me está preguntando? Gracias. Ay, gracias. Ay, gracias. Ay, gracias. Ay, gracias. Este... En el baño es que no sabían que el COVID puede ir hasta el panza. Entonces se puso a panza y se cayó en el... Como que se... Ay, ¿cómo te explico? Estoy paniqueada. Este... Se entró mucho dolor y se cayó y se rompió el diente aquí, oye. Ay. No pude dormir. Es que... Ay, no. Pero ahorita está todo bien. Está muy bien, pero... Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Cuídate muchísimo. Cuídate muchísimo. No pude dormir por preocupar y todo. Ay, no. Pero ya. Ya pasó. Ahora ya tiene que hacer algo en su diente nada más. Pero, ay, no. ¿Ya viste? ¿Viste serie Oro para Death? Todos estamos muertos. Es buenísimo. Ay, gracias. Es buenísimo. Hace pruebas, pozole. Claro. Sí. Ya soy mexicana. ¿Cómo crees? Claro. Ángel, gracias. Eres la mejor. Quiero mandarte una legalito por paquetería. Ay, muchas gracias, Leslie. Ay, mil gracias, mil gracias. Ay, muchas gracias. No sé. Me da cosa de decir de que... Muchas gracias. Sí, pobrecita mi hermana. Sí. Pero ahorita ya está muy bien. Ya está muy bien. Sí, qué bueno que está bien. Qué bueno que está bien. Porque Oma significa mamá en coreano. ¿Cuál es mi K-drama favorito? Era Dokebi. Todavía Dokebi. Estamos muertos y está chido. Oigan, dice que este año va a salir Estamos muertos 2. Y lo que salía de solo Gio, lo que sale de Gia, que... Uy, ¿cómo se llama esto? Que infiernos, que algo infierno como un Boraya Tisho. Eso también va a ser parte 2. Y va a salir otra parte 2. Oh, se me olvidó, se me olvidó. Estamos muertos. Ah, fuego de calamar. Dice que es... Va a salir parte 2, todos. Entonces, oh, me estoy esperando. ¿Tienes un novio? Moon. Felizades. Les agradece. Mi hija, tuve años. ¿Mi acto favorito? Ah, es que... Se cambia cada vez que... Veo la cosa, ¿no? Pero... Gungyu, Gungyu me encanta. Lo amo. Lo amo. Si fueras un taco, ¿qué tipo de taco serías? Taco de pastor. Taco de pastor. Taco de pastor. Sí. Voice over flower. Claro. Su, mi mamá es muy fan de ti. Muchas gracias. O sea, me gustó fuego de calamar. Sí, está muy intenso, la verdad. Pero sí me gustó, ¿eh? Sí me gustó. Sí. También te quiero mucho. Mi papá quiere venir. Pero anda codo. Entonces, no viene. Anda bien codo ahorita. Anda bien tacaño. Ay, sí. Ay, hola. Cuenta un chiste. ¿Yo les cuento un chiste? ¿Qué chiste les cuento? ¿Qué chiste les cuento? ¿Qué chiste les cuento? Ah, ¿les cuento esto? Creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Cuando yo fui a... Tengo un chiste, pero no quiero contar porque mañana voy a grabar. Mañana lo veas. Lo voy a grabar y voy a subir. ¿Chingu, ya te bañaste? Sí, sí lo bañé. Sí lo bañé. Sí bañé. Creo que sí bañé. Dile lo de los mangos. ¿Los mangos? Que mis hermanos y mi mamá y mi hermana están comiendo tanto mango. Sí. Ah, ¿quieren que les cuento un chiste de mi meme? Mira, les cuento un chisme de mi meme. Cosa lala que pasó cuando visité Isla Nubelal en Costa Rica es que los dinosaurios se comen a las personas. Se me hizo super lalo ya que eso no pasa en Corea. Aparte está super barato el mango. ¿Me das muchas gracias? ¿No me ves los memes? Termina con todo el mango es super calo en Corea. El mango es super barato aquí. Además, el... Ay, no me muero de la risa. Estoy viviendo en Ciudad de México. La verdad que sí que hay ni... ¿No hay más? Quiero ver más memes míos. Ay, se les pasa. ¿Por qué ya, Ana? Estás gritando chinga. Diste chingua. Sí. Ay, me muero de la risa, la neta. El mango está super caro. Super, super, super calo. El mango está super calo. Este... Hola, Cintia. Este, mira, este, ¿cuánto cuesta? ¿Un mango era seis dólares? ¿Un mango? Sí, está super calo, sí. Rodrigo, Rodrigo está en Monterrey. Pero, mira, otra cosa. Cosa la la que pasó en la clase laboratorio. Y, ¿qué es obviamente la velocidad de luz con mayor presión que se leen usando? No entiendo, ¿qué? No entiendo. Solo un ver... No entiendo. A mí se me hizo super extraño porque eso no pasa en Corea, pero parece que aquí eso es normal. Además, el mango estaba super malato. Hacer corazón con los dedos. Pero ya. ¿Por qué está caro? Lo pregunté a mi mamá. Mamá, ¿por qué estará tan caro? Me dijo que no hay tierra. Entonces, este... A mí me está etiquetando mucho. Pero ya. Hola. Ah, está sin Monterrey. Oh, Rodrigo está acá. Mi novio está acá. Hola, amor. Mi novio está acá. Es que mi novio nunca me habla. Y de repente me escribe así por... Por letra social. Yo estoy exponiendo. Quejando. Hola, Goñi. Y va a quejar ahorita. ¿Cómo que no te hablo? Así me va a quejar. Mira, mira, mira. Dice que sí. Esta. Acepto. Eso te digo. Sí, mi amiga me lo puso. Está bonito, ¿no? Está bonito, ¿verdad? Oigan, quería contar más chismes. Pero creo que sí conté suficiente. A ver. En YouTube ahorita conté un poquito más. Ja, 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 ja. En YouTube conté más. Yo creo que aquí estaba alguien que ya estaba en YouTube. Tienes un watch mío sin leer. Mentira. Mentira, Rodrigo Vázquez. Mentira. No tengo, no tengo, no tengo tu watch que no vi. Quisiera una amiga como su. Ven aquí. Vamos a ser amigas. Mi casa, tu casa. Uy, ¿tú ven? ¿Tú ven? A ver. Voy a responder una más pregunta. Y nos... Este, puede hablar coreano. Añanase. Es verdad que mides 165. No, me mido 161. Expuesta. Vaya, es de Oaxaca. Por el Nico... Nicoatolé. Nicoatolé creo que he visto. Creo que... Creo que he visto. Chile quiero ir. Le gané la luz. Te respondo, Lafa. ¿Por qué te pusiste chingo? ¿Por qué me pongo chingo? Oigan, es que lo que pasa es que... Yo cuando hice este canal de chingo amiga... No sabía que alguien me va a ver. Pues mi mamá nada más. Entonces, la verdad, no puse mucho pensar... Cómo voy... Cómo, cómo... Qué pongo mi nombre, ¿no? Así. Y un día mi amigo me preguntó... Oye, Su. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Amigo en coreano. Y le dije, qué chingo. Y esta época creo que yo no sabía que... La chinga, esa es mala palabra. Entonces, mi amigo... Estaba riendo y diciendo... Ah, entonces somos chingos amigos. Pero ahorita pienso que estaba riendo... Por la mala palabra, pero yo no lo sabía. Yo pensaba que nada más se suena chido. Por eso lo puse. Pues sí. Eso pasó. Pero ya. Este... Este... Ah, me puso algo y se me... Se me iba a responder y se me olvidó. Llamó Isabel. Hola, Isabel. Lo hice, mis papis. De Cancún. Oigan, muchas gracias por estar en vivo. Otro día conectamos otra vez para... Este... Chismearnos más. ¡Muy gracias! ¡Muy gracias, Per! ¡Gracias! Nos vemos muy pronto. ¡Bye! ¡Peace!